Cuando vas a entender, mujer, que solo juega contigo Y vuelves a caer sabiendo que quiero ser más que amigos Que todavía lo quieres, que si te quiero esperes Pero que ya no puedes seguir hablando conmigo Es cierto que me duele, que a él tú lo prefieres Y mis amaneceres, ya son un poco más frío Y yo me aguanto este dolor Pero me está matando En solo imaginaré que hoy a él Me estás acariciando Y no es que no sepa perder Me sigue atormentando No sé si sea más loco el tú con él Vuelvo a estarte esperando Y yo me aguanto este dolor Pero me está matando Pero me está matando En solo imaginaré que hoy a él Me estás acariciando Y no es que no sepa perder Me sigue atormentando No sé si sea más loco el tú con él Bueno,es que no es que no sepa perder Pues ya estaré esperando Oh 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 Amén.